El Ministerio de Hacienda y Finanzas El Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich El Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren El Ministerio de Turismo, Gustavo Santos El Ministerio de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao El Ministerio de Ambiente, Sergio Berman El Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich El Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley El Ministerio de Cultura, Pablo Aveluto El Ministerio de Defensa, Julio Martínez El Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra El Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguadre Además, el Secretario General de la Presidencia Será Fernando de Andrés Y algunos otros cargos Algunos de los cuales van a estar en el Gabinete El responsable del Plan Belgrano Como saben, es una de las promesas de la campaña Será José Cano El responsable del Sistema de Medios Públicos Será Hernán Lombardi Propondremos como titular del AFSCA A Miguel de Godoy Como titular de la AFIP A Alberto Abad Y como titular del Banco Central Federico Sturzenegger El único ministerio que nos queda pendiente Que comunicaremos en los próximos días Es el Ministerio de Trabajo Así que básicamente ese es un poco el plantel El equipo que presentamos Estamos muy contentos, muy orgullosos De poder presentar este equipo Donde hay gente de distintos orígenes políticos De distintos lugares del país Que representan una nueva etapa Para la política argentina Para el gobierno argentino del futuro Que tiene representación de diversas provincias También del país Que tiene en algunos casos Algunos ministerios nuevos